A continuación vamos a analizar la última hora de Gabi, veremos por otro lado cómo está actualmente el posible fichaje de César Azpilicueta por el Barcelona, hablaremos de las últimas declaraciones sobre el Barcelona de Javier Tebas y del look de Jong que se está convirtiendo en un auténtico revulsivo para el Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia, vamos a hablar del calificativo que le puso Luis Suárez a Gabi. El FC Barcelona ha retomado poco a poco su tradición de recurrir al filial para encontrar esas joyas que pueden ser el futuro de la institución, varios jugadores han salido y otros han explotado en otros clubes. Esta temporada Xavi Hernández dio con Gabi y Nico, ambos jugadores de la cantera y que ahora forman parte de la dinámica del primer equipo del club, sin embargo Gabi ha dado un paso adelante por su atrevimiento y picardía dentro del campo. A pesar de tener solo 17 años, el andaluz ha mostrado un claro progreso en su estilo de juego y ya suma 28 partidos en todas las competiciones al primer nivel. No obstante, su falta de experiencia en algunas situaciones ha hecho levantar críticas. Luis Suárez Miramontes, único balón de oro español, ha ofrecido unas palabras a los micrófonos de la cadena SER en donde ha hablado de las imprudencias del centrocampista. Gabi es un poco inconsciente, entra a todas demasiado fuerte, se va a hacer mucho daño durante toda su carrera, dijo el ex futbolista del Barça y del Inter de Milán. Justamente en el partido de este jueves ante el Napoli, Gabi fue protagonista de un aparato centrado sobre Fabián Ruiz, cuando ambos disputaban un balón aéreo. El mediocampista del conjunto italiano sufrió un corte en la cabeza producto de la colisión, mientras que el de los Palacios y Villafranca quedó con un enorme chichón en su frente. A pesar de que aún tiene ficha juvenil, su aporte al esquema de Xavi le hace un baluarte dentro del equipo. Es por ello que la directiva de la entidad ya trabaja en un nuevo contrato que le asegure su continuidad por varios años dentro del Camp Nou. Los números en principio podrían acercar su cláusula de rescisión a los mil millones de euros, igualando a la de Ansu Fati y Pedri, quienes renovaron hasta 2017. Las conversaciones están fluyendo y parece que los próximos meses llegarán a un acuerdo con el entorno del futbolista. Por tanto, tremendas las declaraciones, inconsciente, le dice Luis Suárez. A Gabi, vamos ahora a hablar de Azpilicueta y cómo está el posible fichaje del español por el Barcelona. El FC Barcelona tiene claro algunos de los movimientos que debe realizar antes del final de temporada si quiere garantizar nuevos refuerzos. Las opciones favoritas de la entidad son aquellos jugadores que finalizan su contrato en junio y que podrían llegar a coste cero, una estrategia que han venido utilizando debido a la situación económica que vive el club. La saga es una de las zonas que más necesita atención para el curso entrante y Xavi Hernández ya habría pedido a la junta directiva que aceleraran las negociaciones con César Azpilicueta. El Navarro es su candidato número uno para ocupar la posición por la banda derecha ya que no confía en la capacidad de Serginho Dest y Dani Alves ya está por cumplir los 39 años de edad. Según una información que ha desvelado el periodista Fabricio Romano en su cuenta de Twitter, el Barça le habría hecho una oferta al defensor durante el mes de diciembre. Barcelona le ha ofrecido a Azpilicueta un contrato por dos años con opción a renovar por un tercero. Las conversaciones comenzaron en diciembre pero el Barça continúa esperando por la decisión final del jugador, asegura el especialista en mercato. Con 32 años Azpi fue determinante en los últimos títulos que ha ganado el Chelsea y se ha afianzado como uno de los pilares indiscutibles dentro del once de Thomas Tuchel. El conjunto londinense le ha hecho una propuesta para extender su vínculo pero parece que no han acercado posturas para llegar a buen puerto. Los de Stamford Bridge tendrán una salida importante de jugadores si no logran cerrar las renovaciones pertinentes. Thiago Silva fue el primero en renovar por un año pero Antonio Ruiz Dillier, Andreas Christensen y Azpilicueta están en ese paquete de futbolistas que podrían vestir otra camiseta a final de temporada. El central danés también ha estado en la órbita de los catalanes pero sus pretensiones económicas podrían impedir un posible fichaje. Por el momento el futuro de todos es incierto pero los de Joan Laporta saben que deben incorporar nuevos defensores sí o sí. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Javier Tebas sobre la salida de Ferran Reverter del Barcelona. Javier Tebas presidente de la Liga cree que la negativa del Barcelona a firmar con el Fondo de Inversión Internacional, CBC, viene por las presiones de Ferran Reverter, máximo ejecutivo del club catalán y que ha presentado su dimisión que era el hombre de Florentino Pérez en el Barcelona o al menos una persona próxima a Florentino y por eso decidieron salir. Así lo ha comentado en una entrevista que este viernes publica el periódico de España. Tebas desconoce si ahora que Reverter ha renunciado su marcha en el Barcelona, seguirá en el cargo hasta que el club catalán encuentre sustituto, la entidad catalana se sumará al acuerdo. Lo que tengo muy claro es que Ferran Reverter era opositor al CBC y la Liga y me consta que no me tenía mucho cariño. Es un ejecutivo que en muy poco tiempo se había puesto a saber de todo. Venía de Media Mark, de un mundo de logística, lavadoras y televisores. Llega al Barça y ya sabía de derechos de televisión, de la política del fútbol, de todo, dijo. Por eso Tebas considera que Reverter ha llevado al Barça a una situación complicada, no en lo económico, que de eso sí sabía, sino en el ámbito comercial, político e institucional. Cuestionado sobre si le satisface la marcha de Reverter del Barcelona, Tebas admitió que por el club sí le preocupaba, aunque habrá que ver quién le sustituye. No vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor. Pero si el Barcelona sabe conducir la situación y asume que tiene que hacer ciertas cosas para superar su crisis económica y crecer, le irá bien. Y a la Liga le interesa que al Barça le vaya muy bien, porque no puede ser que uno de los dos clubes más importantes del mundo esté así. Arriesgó antes de la pandemia y después. Las medidas que ha tomado para salir no son las adecuadas, afirmó. Preguntado sobre si cree que el enfrentamiento con el Barça es reconducible sin Reverter, Tebas comentó que eso dependerá de ellos, de los dirigentes azulgranas, aunque reconoció que, aunque siempre ha mantenido contacto con Laporta, él no puede marcar la línea del Barcelona. La actual es la confrontación con la Liga y con los clubes, que son los que apuestan por el proyecto de CBC. ¿En qué le beneficia? ¿Le está aportando algo? Se pregunta. Tebas negó que la marcha de Leo Messi haya generado un impacto económico negativo en la competición. Una salida puntual de una estrella o de dos, como pasó con Cristiano, no afecta. Fíjate, la Serie A no creció con Cristiano. Acabamos de firmar ocho años con ESPN. ¿Crees que saben quién jugará en la Liga dentro de ocho años? Ni ellos ni nadie. Pero saben que es una Liga solvente económicamente y que siempre habrá buenos jugadores, opinó. Y ya para acabar, vamos a hablar del delantero centro holandés, Luke de Jong. El Barcelona no pudo superar en casa al Napoli en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Los culés tuvieron ocasiones de sobra para poder ampliar el marcador y abandonar el Camp Nou con una goleada en el bolsillo. Sin embargo, la contundencia fue un factor clave nuevamente y Xavi Hernández lo reconoce abiertamente. Es por ello que hay opciones en ataque que podrían comenzar a ganar peso en el vestidor. Si bien lo que desea plantear el legarense en este nuevo Barça es la presión, tener la posesión y las triangulaciones, un jugador de las características de Luke de Jong no encajaría del todo. Sin embargo, en los últimos compromisos, incluyendo el choque frente a los italianos, el neerlandés no necesitó de mucho tiempo para causar un impacto en el ritmo de juego y en la afición. Desde el minuto 86 que ingresó, su presencia fue clara y casi anota un gol de chilena que haría caer el estadio. Fue un dolor de cabeza para los centrales y causó más peligro que Pierre-Emerick Aubameyang en todo el compromiso. Anteriormente, cada vez que ingresaba al terreno existía una sensación de sorna por parte del público. Pero poco a poco se ha ido ganando el espectador que ahora le aplaude y reconoce el esfuerzo que hace dentro del campo. El mismo Xavi lo ha elogiado en rueda de prensa. Es un profesional brutal, se entrena como se juega y lo pongo siempre como ejemplo. Es por ello que no sería de extrañar que comience a sumar enteros y tener cada vez más minutos. En la casi hora y media que estuvo dentro del campo, la sensación que dejó el gabonés no fue la esperada. Si bien es cierto que está retomando su nivel y que en el aspecto físico se mantuvo acorde a las expectativas, De Jong parece estar un escalón por delante de él en determinación. Es muy pronto para sacar conclusiones y el tiempo dictará sentencia con el rol que ocupará Aubameyang en el esquema del nacido en terraza. Por el momento entre Luke y el africano se están disputando la titularidad como 9, aunque Mephi Depay está acelerando su recuperación y necesita demostrar para ser tomado en cuenta. En un plano secundario estaría Martin Brayweight, quien no ha contado con minutos después de su recuperación y espera también tener una oportunidad. Mestalla será el próximo escenario y se sabrá quién cuenta y quiénes no. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!